Es la arquitectura popular construida por las personas para satisfacer sus necesidades. Una casa, un molino, un establo... Es la arquitectura vernácula. Está en el punto de mira del Congreso Sostierra, que se celebra en la Universitat Politècnica de València. Arquitectura del pasado que puede dar muchas lecciones a la arquitectura contemporánea. Puede dar muchas lecciones de sostenibilidad en relación a la optimización de recursos, a la optimización de los materiales locales, de los usos inclusive, inclusive de las relaciones sociales. Sostierra es el Congreso Internacional sobre Arquitectura Vernácula de Tierra, su conservación y sostenibilidad, que hasta el sábado reúne en la UPV a 200 personas de 35 países, expertas en restauración y rehabilitación del patrimonio vernáculo. El Congreso debatirá y pondrá en común las líneas de investigación de la arquitectura tradicional. Felicitar a la Universitat Politècnica, a la Escola de Arquitectura, por organizar un congrés de estas características, un congrés internacional, en presencia de personas, de especialistas de más de 35 países, yo creo que situa València en el escenario internacional, en una cuestión que tiene tanta trascendencia como es el patrimonio histórico. Se ha presentado el proyecto Coremans sobre arquitectura de tierra. El proyecto Coremans es un documento estratégico de metodología y criterios de actuación en determinados materiales que conforman el patrimonio cultural. Existía el de tratamiento de la piedra y del metal, y en este congreso se ha presentado el de la tierra. Es un trabajo que se ha desarrollado con un comité de expertos, en el que ha habido presencia de la Universidad Politècnica de València, porque se encargó la dirección, la organización del trabajo, a los profesores Fernando Vegas y Camila Mileto, pero también, por supuesto, presencia de otras universidades, expertos incluso internacionales. Sostierra engloba dos congresos que llegan a su tercera edición, que son Restapia y Versus, referentes a la conservación de la tierra ramificada y al patrimonio vernacular, respectivamente. El congreso se completa con cinco exposiciones, talleres, visitas técnicas y la construcción de una bóveda tabicada en el campus de Vera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!